Se llevará a cabo en Puebla la edición número 14 del Congreso Nacional de Médicos de Urgencia con el objetivo de fomentar la educación médica continua, así como la investigación en el área de urgencias. Se esperan alrededor de 600 participantes de toda la República, así lo comenta Óscar Aguilar Díaz, tesorero de la Asociación Mexicana de Medicina de Urgencia. Puebla ocupa como el cuarto o quinto lugar entre el número de urgencias que tiene y que va muy de acuerdo en relación a los lugares que ocupan las ciudades, las ciudades más grandes, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, tienen sistemas ya mucho mejor implantados y con más número de urgenciólogos. Puebla, León, son ciudades ya un poco más pequeñas pero que han avanzado mucho y que están también aglutinándose y posteriormente detrás de esas pues podemos poner otras ciudades que van mucho más atrás. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.